Hola amigos, soy el navegante y hago parte de la expedición botánica del siglo XXI. En esta ocasión tengo el placer de presentarles el trotón. Es un arbusto de hojas finítidas, es decir, en punta, de colores influorescentes donde varía desde rojo hasta naranja en todas sus tonalidades. Entre los principales usos que se le ha dado es el de lujo para uso de interiores en maceta. Sus hojas expelen un látex de color blanco, el cual se le han encontrado usos fitoquímicos con característica de tallo maderable, conformando flor en característica de racimo representando el simbolismo del cambio constante. A continuación les dejaré una ficha de caracterización donde ampliaremos más información sobre el crotón. ¡Gracias!